Música Cermat Internacional se viene con su campaña Únete, ayúdame a vivir una campaña de responsabilidad social en el cual tenemos como embajadora a la hermosa Gabriela Gladys Giovanna Aguilera, Patricia y Caterine David Es una campaña espectacular en la lucha contra el cáncer infantil Aprovechamos la oportunidad para hablar con su gerente general, la señora Marisol Ardaya Cuéntenos un poquito acerca de esta hermosa campaña de responsabilidad social Bueno, la campaña está dirigida a poder darle un granito de arena, un aporte a través de nuestro catálogo de la compra de todo lo que es nuestra línea infantil Un porcentaje de compra de una medicina que es importante para prevenir para ayudar a que estos niños se mejoren y tengan un beneficio a través de Cermat Es por eso que nosotros invitamos a cada uno de los televidentes de este digno canal para que nos sigan y nos compren en el catálogo de mayo y junio van a poder ubicar por medio de nuestro logo Únete, ayúdate a vivir y así vamos a hacer muchos más y vamos a poder recompensar a estos niños tan valiosos para nuestro país Muchas gracias ¿Cómo Bolivia puede ayudar y unirse a esta noble causa? Bueno Diana, toda Bolivia puede ayudar de dos formas Uno comprando cualquier producto de las líneas infantiles de nuestro catálogo de Cermat ya sea Baby, Tatiana, nuestro oficiador de esta campaña, El Chavo Fantasy Princess o también puede ayudar uniéndose a la gran familia Cermat como asesora de belleza ya que con su ayuda, con sus ventas vamos a lograr recaudar mucho, mucho para esta gran ayuda social que nos llena el corazón de alegría, nos llena el corazón de felicidad así que los esperamos a todos Contamos con seis embajadoras hermosas, un ramillete de rosa Cuéntenos Caterina y David, ¿qué se siente formar parte de esta campaña? Únete, ayúdame a vivir Estoy muy emocionada de formar parte de esta gran iniciativa de Cermat Bolivia con su programa de responsabilidad social realmente impresionante lo que están haciendo de aplaudirles realmente y por supuesto formar parte de este gran equipo me llena de satisfacción y voy a hacer todo lo posible para poner en la palestra esta gran campaña de Únete para darles vida a estos niños realmente increíble, felicitarlos y estaremos ahí apoyando en todo lo que se pueda Patricia, una bella embajadora de la campaña Únete, ayúdame a vivir Únete, ayúdame a vivir Un hermoso eslogan realmente que han escogido aquí para que nosotros podamos ser parte de esta gran campaña ayudar a los niños, cualquier persona puede ser partícipe de todo esto y además el cáncer, una enfermedad que realmente puede tocar las puertas de cualquier persona Gracias por Cermat tener esta iniciativa y felicidades, por supuesto Únete, ayúdame a vivir con Cermat Internacional Giovanna Aguilera, una bella embajadora de esta campaña La verdad que honrada, gracias a Cermat pero sobre todo gracias a todo el pueblo boliviano que definitivamente con su compra de cada uno de estos productos va a ayudar directamente y hoy Cermat le toca liderizar este trabajo en beneficio de nuestros niños Lleva esa bandera blanca que es la bandera de la esperanza y estamos salvando vidas, esa es la intención y usted en vez de esperar que alguien más haga el trabajo compre un producto y ayude directamente ayude a vivir a todos aquellos pequeños del oncológico Gladys, una mujer emprendedora casi bastante tiempo ya forma parte de la familia del oncológico Así es, primero que nada felicitar a Cermat por la iniciativa realmente es un aporte invaluable el que se hace porque como decía la doctora Yolanda con eso se salvan vidas el cáncer se puede salvar, se puede sanar entonces nos sumemos a esta campaña felicidades Cermat, gracias por tomarme en cuenta me honran con el nombramiento, me sorprendieron también pero prometo colaborar y contribuir en esta causa porque sé que somos capaces de cambiar para eso estamos aquí entonces nos sumemos, nos unamos a salvar y ayudemos a vivir gracias nuevamente a Cermat, felicidades y a todos ustedes, comprando un producto Cermat pueden salvar una vida Gabriela, se una a la campaña Únete, ayúdame a vivir cómo todo Bolivia puede formar parte de esta gran campaña así como lo hizo Dumbo, representada por usted Así es, Únete, ayúdame a vivir es el lema que manejaremos toda la familia de Dumbo junto a Cermat para apoyar a esta institución apoyar a todas estas personas que lo necesitan gracias Cermat por tomarnos en cuenta por unirnos en esta lucha y bueno, ahora nos uniremos todo Bolivia también porque sé que lo vamos a poder lograr Gracias Gracias